Hola, pues bueno, nos vamos a Miami A ver A ver, a ver Vale Suele tocar mucho Baja confirmada, muchísimo Pero muchísimo Muchísico Que muchas veces, escuchando el videofuego y hablando No escucho lo que digo y me atraganto con mis palabras Vale, ahí están acampando un seguro A ver, a ver, a mí me equivoca ¿Sabes cómo se desearía a un edificio? Uy Venga Venga, colega Claro que si este mapa no me gusta Para nada El mapa este de Miami Es muy, muy, muy feo Y muy raro No, no Quiero con la chapa Vale Vale Gracias por coger mi chapita ¿Qué arma tenía que tú me has disparado más rápido? Está mejor, eh Venga, hombre Claro que sí Vamos a ver dónde puede estar Vamos en cabeza Eh ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Están por detrás, por detrás Está por aquí Hostia, me voy a quedar Vale, he visto las huellas ¿Habéis visto las huellas en el suelo? ¿Dónde, tío? Venga ya Bueno Aquí me gustaría estar ahora mismo Bueno, la playita Se suman el barcón Vale, vamos a tener que coger chapita ya Uh, cómo me han quedado ahí, chaval Revienta ¿Dónde? Vale, por otro sitio Pues ahora el mapa que más me gusta es del desierto No, estas de estas son más buenas Estas de estas son más buenas Más buena puntería ¿Dónde están? Desde la izquierda Están por todos lados Están por la izquierda Parece C Vamos con chapita para que no lo cojan ellos Vamos a tirar humo Puta, te ha cambiado de respawn Vale, están por arriba Uh, perdón Están por aquí No, tú con la escopeta Nos lanzan una granada letal Fuera Vale, están por ahí Vale Voy a ir a otro Recargo, dime que va a aparecer por aquí Perfecto Vamos a recargar No vi nadie por aquí Se supone que tengo la ventaja de... ¡Ey! Escucho pasos, tío Por ahí Ataque con napalm a la espera Escucho muchos pasos, tío Vale Joder Vale, el helicóptero me ha sacado Aquí estrela Objetivos a la vista Armas preparadas Joder Han pillado fuerte y fluo esta gente Ah, bueno, aquí napalm Bueno, pues ahí se lo han comido ¿Dónde está el enemigo? ¿Por qué ahí se nos han ido a la partida? Hostia, que manqueado, que manqueado He ido como para tirar para la derecha Y no me ha dejado Supongo que será por un mueble o algo de la casa Os lo prometo que no me han dejado, tío Vale No, caca todo el helicóptero, tío Que paso se pago Y nadie coge chapa, tío Misión prioritaria recibida Estrela 200 Fuera Vamos a tomar ganada por ahí Pues a ver si cuela Vale Este es de pa' un enemigo Aquí no sé yo si van a venir gente Que deberían de venir Vale, están por aquí Buena No, tío ¿Por qué? ¿Por qué es tan manco algunas veces, tío? No No sé La precisión Es que este juego Para mí la precisión es muy rara Se mueve muy rápido Si le vas a un punto Es demasiado lento Yo siempre En todo lo que a los duties Molto y Guado Siempre juego En la dificultad recomendada En la media Siempre Ni más ni menos Y en este cano duty La media Es muy lenta, tío Demasiado lenta Están por aquí Tiempo de vuelo Del avión espía Al 50% No, tío Si les he entrado Humo Vamos a otar ahí una granada Vamos que está aquí Esto chapita Para que no puntúe Uh, que lagazo, ¿no? ¿No hay nadie? No Vámonos Vale, están por ahí Están franqueando Sí Una defragmentación En camino Avión espía Ahora Cuidado encima Uh, la de conmoción, ¿eh? Como Eh, eh, eh ¿Dónde? 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 Vale Qué ganas tengo De que salga Este juego, tío De verdad A ver Atención Una defragmentación ¿En serio? Y le mata Y yo lo mato Algo con la granada Me hubiese esperado, tío No hubiese tan Estado tan avaricioso Matándolo Vale Tengo curiosidad En este juego ¿Cómo va a ser ¿Cómo va a ser El pase de batalla Junto al Warzone? ¿O qué es lo que va a ser De Modern Warfare Con su Pase de batalla Supongo que se reiniciará Otra vez No sé Es que no sé Una cosa rara Mierda Qué arma tiene Que es mejor Que la mía Bueno ¿Cuánto ha quedado? 21-11 Bueno ¿Cuántas balas tiene eso? ¿Cuántas balas tiene eso? Y No sé ¿Por qué? ¿Por qué? La cabecita Pues bueno Hasta luego ¡Suscríbete!